La presencia de esta muestra, sobre todo el premio que nos va a dar la Fundación ABA en la sección ya de Alcance en la Mirada Andaluza, pues creo que refuerza mucho esta colaboración y lo que nos gustaría es en el futuro poder meter más socios para poder hacer otro tipo de actividades a partir de las proyecciones de los premios, que realmente esto se alcance un poco el núcleo del documental andaluz. Un programa con el que nuestra universidad ha permanecido conectada desde sus comienzos en Cádiz, con el que ahora reforzamos nuestra alianza, gracias a las excelentes relaciones con la Fundación Audiovisual de Andalucía, promotora del ciclo. El interés existente entre todos los miembros de la comunidad universitaria en relación a temas relacionados con el mundo audiovisual, pues nos impulsa también a colaborar estrechamente con todas las iniciativas que se lleven a cabo. En este caso, nuestro papel está fundamentalmente relacionado con el papel de promotor y de difusión del trabajo de los numerosos creadores andaluces. En este sentido, es fundamental la labor de investigación, ordenación y comunicación que en el sector que se realiza por parte de la Fundación Audiovisual de Andalucía, con el objeto de difundir la riqueza cultural, cinematográfica y audiovisual entre la ciudadanía andaluza. Para nosotros es un placer, primero, que instituciones como, por supuesto, el propio festival, la Universidad de Cádiz, colaboren en esta muestra del audiovisual, que ya se cumplen los diez años, tenemos que decirlo, en Cádiz no es cualquier cosa. Han sido diez años de trabajo en los que teníamos muy claros las entidades que aquí estamos representadas, pero también otras entidades a las que Teresa ha hecho mención, como es la Filmoteca Andalucía o como es la Asociación de Festivales, que hemos apostado y seguimos apostando porque en la agenda cultural de Andalucía, en cada una de las provincias de Andalucía, se ve a nuestros cines. El hecho de ver nuestros cines significa el hecho de conocernos, porque nuestro cine, evidentemente, es conocer nuestra industria, pero también es conocer nuestro patrimonio. Es conocer la mirada que nosotros tenemos de nosotros mismos y la mirada que tenemos también del mundo. Y para nosotros eso es muy importante. Es una acción documental muy familiar, porque nos acompañan artistas de, bueno, de un abanico de, no sé, cronológicamente, podemos andar desde los setenta, casi de los ochenta, hasta nuestros tiempos, ¿no?, con, no sé, muchachito, con mi infierno, el canijo de Jerez, pasando por Kiko Bereno, siniestro total, golpes bajos, Pablo Carboné, con toreros muertos, ¿no? Entonces, lo que hicimos es hacer un recorrido a lo largo de nuestra carrera, tanto en gente que también nos ha acompañado con esa sonrisa en la boca a la hora de hacer música, ¿no? Como decía mi hermano, yo creo que nosotros somos la parte de la comedia en la música. Quizá el drama o el melodrama es para otra gente, ¿no? Y, bueno, no sé, de momento no se me ocurre empezar una canción diciendo te quiero, ¿no? Entonces, creo que ya está bien. Entonces, pues nosotros nos dedicamos a eso, a contar historias de gente peculiar de la vida, de momentos un poco fuera de lo normal, con un toque de surrealismo y con la ventana muy abierta a la improvisación. ¡Gracias!